...junto a los ríos Fluvia y Turonei... ...se alza el pueblo gerundense de Castelfullir de la Roca... ...actualmente se encuentra en peligro de ser abandonado... ...debido a la desintegración parcial de la roca basáltica... ...sobre la que están construidas las casas... ...el 4 de septiembre de 1976... ...cayeron 5.000 toneladas de basalto... ...sobre el cauce del río... ...barrias terrazas de las casas del Carrer Bray... ...se derrumbaron sobre el Fluvia... ...no es la primera vez que se producen catástrofes de este género... ...en este despeñadero de 30 metros de altura... ...durante el siglo actual ya hubo un serio contratiempo... ...en el año 1934... ...y en febrero de 1976... ...se produjo una pequeña movilización de las rocas... ...los geólogos aconsejan abandonar las casas... ...que están construidas sobre el cantil... ...y aunque la demolición total del Tajo tardará siglos en producirse... ...la erosión del basalto es continua... ...y parece innecesario arriesgarse a un nuevo accidente... ...y el de Castelllarein... ...en la provincia de Barcelona... ...poco a poco las familias han dejado sus casas... ...y en la actualidad Castelllarein... ...está totalmente abandonado... ...solamente la iglesia... ...y un viejo hostal... ...dan esporádicamente señales de vida... ...la iglesia de Scancarí... ...y el más digno versátil de Portillo de rebuildura... ...ya vaya por la novenea冲... ...oce le mem CA prado es real... ...yodamasán también lo harán... ...y elisist bean y el hogar... ...y chaque día James... ...y el48 fantasía derettGras... Gracias por ver el video